Bueno, el señor gobernador tenía planeado venir el día de hoy, pero bueno, se presentó de manera conjuntural este evento que hubo que atender en Irapuato, y por eso no vino, pero ya tenemos ocho camionetas, patrullas disponibles y seis motocicletas. ¿Ya se las entregaron? No, las van a entregar apenas. Las se van a entregar hoy a las 10.30 en el estadio de béisbol, pero se va a posponer hasta nueva fecha. Y yo traigo ya un poquito de recolección del gobernador para más ocupación. ¿El que nos platicaba la otra vez? Pues, ese me lo guardo también. Es equipamiento en lo general, y videovigilancia. ¿A cuánto asciende su proyecto que le quiere proponer en este tema? En el orden de 10 millones. ¿Para este año, para el próximo? No, yo creo que es el próximo año. ¿Esto es específicamente en seguridad? Específicamente en seguridad, que es el tema que nos interesa, sobre todo atender. ¿10 millones en equipamiento? Sí, en equipamiento. ¿Zelaya lo merece, no? ¿Alcalde aporta...? Claro que lo merece Zelaya. Zelaya aporta... Es el segundo lugar en aportación de votación fiscal. ¿Cuántas cámaras solicitará, alcalde? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas cámaras? El dato no lo tengo todavía. Eso es que voy a reservar. El presidente ya llegó el recurso. Perdón por mi ¿Cuántas cámaras?